Y bueno queridos amigos y amigas, al fin estamos en San Marcos Sierras después de subir un cerro, bajarlo, cruzar una sierra y llegar hasta acá un camino durísimo de algo de 54 kilómetros, fue realmente duro no es un camino preparado para una bicicleta con alforjas pero se hizo igual acá estamos en la plaza, hay un escenario, hay un montón de estatuas y cosas talladas murales, que ya les voy a ir mostrando, está realmente lindo este lugar, está muy hermoso tiene una fama hippiesca, lo sé, pero yo no la veo así que hay gente que tal vez no profesa lo político del hippismo pero que tiene un dejo, un aire, eso es lo que tiene así que, ahora nada, encantado, ya les voy a ir mostrando el lugar de que se trata todo ayer en la plaza me crucé con un par de personas que estaban haciendo pulseras y malabares me acerco a preguntarles si tenían algún lugar para recomendarme, para poder tirar mi carpa porque no pienso pagar hospedaje con el día hermoso que hace y teniendo todo en la demonio, ¿no? por supuesto, ahí está cuando me acerco estaban escuchando Flema y digo bueno, es acá así que estuvimos compartiendo algunas cosas se cruzaron Marti y Sofi que son dos chicas de Córdoba capital con las que quedamos en hacer alguna cuando pase por allá un saludo para ellas así que nada, gente hermosa por lo pronto, gente que no es de acá que está de paso, digamos y bueno eso es todo veremos que nos espera el día de hoy bueno y hoy después de un día hermoso con gente re piola con la que fuimos a cocinar un gran guiso al costado del río que está en la entrada de San Marcos se levantó este viento que está ahora y acá con el amigo César en el camping los siete colores bueno, estamos buscando leña para calentar porque va a ser un gran baño de agua caliente y etc, etc al refugio de todo este viento así que nada un día hermoso y a ver qué depara la noche y todo lo demás que sigue que seguro es Rep and Rock así que saludos y y y ¡Suscríbete!